Hola, bienvenida a mi canal. Y preciosas, hoy es 22 y estamos celebrando el tercer mes de mi princesa Luanita. La decoración que hemos elegido para hoy con mi hermana es de Moana Pepe. Y aquí mi hermana compró esta palmerita para la decoración. Entonces le voy a ir grabando cómo vamos a ir haciendo su cumplemes la decoración. Por acá tenemos este adhesivo grande que dice feliz cumpleaños de Moana. Por acá están los globos, están los barriles, preciosa. Tenemos este arco que vamos a llenar de globos. Así que preciosas manos a la obra. Por acá tenemos también estas gigantografías de la pequeña Moana. Y todo para mi princesita Luana que la hacemos con mucho amor. Y por aquí está la princesa que cumple tres meses, preciosa. Como ven ella es igualita a su papá. Le ha sacado toda la carita hermosa de mi princesa. Aquí está esperando, está viendo sus dibujitos que le encantan. Los dibujos de estimulación para tres meses que ella va viendo preciosas. Entonces, mientras que nosotros vamos decorando, Luanita se porta muy bien. Para que todo salga perfecto para su cumplemes. ¡Luana! Hola, princesita que está cumpliendo. Tres mesecitos. La reina de esta casita. Y aquí preciosas está la pequeñita Luana. Que le encanta ver sus dibujos de estimulación preciosas. Así que ya vamos a seguir grabando. Ya que vamos todo lo que debamos hacer el día. Con mucho cariño. ¡Hola, amigos! Princesita. Y por acá está Tiaguito. Ven, Tiago, ven, danuda. ¡Hola! ¡Hola! Ven, pega, acércate, Tiago. ¡Lute, ven! Y acá tengo yo al más entusiasta por celebrar los tres meses de su hermanita. Tiaguito en todo quiere colaborar, preciosa. Entonces, no hay que quitarle la voluntad. Y él va a ser totalmente feliz. Y aquí, preciosa, ya vamos a comenzar con los globos. Vamos a echarlo a inflar. Acá tenemos nuestra maquinita para que nos haga mucho más fácil el trabajo del inflado de globos. Y estos son los colores que hemos elegido para la decoración de Moana, baby. Así que, preciosa, vamos a avanzar hasta que nos gane la hora. Y acá yo ya estoy inflando los globos, preciosa. Y va juntando de cuatro en cuatro para ir poniéndolos al arco. Para que así vaya quedando la decoración muy bonita. Con mucho cuidado que no se vayan a reventar los globos. Y por ahí ya ven a Tiaguito que él quería colaborarme en todo, preciosa. Entonces, vamos a avanzar. En verdad, preciosa, que yo lo hago con mucho gusto. Yo a mis sobrinos lo quiero un montón. A Tiaguito, a Camila, a Luana. Y para mí son como mis hijitos también. Entonces, yo me encanta apoyar en todo lo que puedo. No, porque me recuerda cuando Miquel y Adrián también cumplían mes a mes. Y me encantaba celebrarlo todos los meses. Porque las mamitas que tienen a su bebé me entenderán preciosas. Que es una emoción las mamitas que hemos esperado por tanto tiempo a nuestros bebés. Por aquí seguimos avanzando con la decoración de globos. Vamos a hacer cuatro colores para ir haciendo las florcitas. Y irla poniendo en el marco o al lado que mi hermana tiene en la decoración. ¡Toma! Los globos. Y llena. Preciosas. Y aquí, así como voy poniendo los globos, vamos a irle dando vueltas a todo el arco para que quede un círculo lleno de globos. Y de ahí empezamos a poner la decoración de Moana. Todos los dibujitos que mi hermana consiguió para el cumplemes de nuestra pequeñita y engreída Loanita Preciosa. Y aquí ya estamos poniendo las gigantografías a los barriles preciosas. Como ven, mi hermana tiene los mobiliarios para poder hacer estas decoraciones súper, súper bonitas, preciosas. Y acá ya se va sintiendo que va quedando la decoración preciosa. En verdad que mi hermana ha cuidado cada detalle para que esta decoración de Moana se vea espectacular. Y la pequeña Loana tenga hermosos recuerdos cuando ya sea grande, preciosa. Y sepa que mami y papi siempre la estuvieron esperando con mucho amor. Preciosas. Y así es como va quedando la decoración del cumplemes. De la pequeña Loanita, nuestra engreída. Miren cómo bonito se ha quedado de Moana. Y les cuento que ya su papito está llegando de trabajar. Y él está trayendo la torta para que comence nuestra celebración de los tres meses de la pequeña Loana. Le voy a mostrar la decoración mucho más cerca preciosa. Y así es como quedó la decoración de Moana del cumpleaños de Loanita Preciosa. Miren estas hermosas plantitas naturales que mi hermana le quiso poner. Aquí en la palmerita al final decidimos que iba a poner el nombre de Moana. Y acá preciosos estoy con Kenia Adrián que hoy nos hemos vestido de verde para celebrar el cumplemes de Loanita. Entonces acabamos de llegar y ahí está mi hermana. Mi papá y también llegamos para celebrar el cumplemes de la princesa Loana. Bueno en realidad el que estaba llegando era Adrián porque yo ya estuve desde temprano preciosa ayudándole a mi hermana con cada detalle preciosa. Entonces Adrián si lo traje antes que empiece la fiesta porque como todo niño quiere estar agarrando los globos, mirando la cortina. Y no vaya a ser que derrumbe la decoración antes que podamos tomar las fotos para el recuerdo preciosa. Miren lo bonito que ha quedado todo preciosa. Y aquí llegó la torta que le trajo su papi para Loana preciosa. Acá está la reina de esta reunión Loanita que ya está lista para su sesión de fotos con sus papitos y sus abuelitos. Y toda la familia preciosa que ha venido a celebrar con ella. Dale un besito a tu hermanita Tiaguito. ¿La quieres mucho? Ajá. ¿Sí? ¿Cuántos meses cumple Loana? Tres. 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 Acá preciosa yo tratando de grabar y tomar fotos al mismo tiempo preciosa. Al final lo logré. Entonces saqué unas bonitas fotos preciosas y este hermoso video. Que quedará plasmado para que cuando Loana crezca vea como cada mes estuvimos ahí para ella. Y cuánto amor le hemos dedicado en cada cumplemes preciosa. Ya que es una princesita muy esperada por su familia. Y Tiaguito siempre ha querido tener su hermanita. Y ahora sí a cantar el Happy Verde. Happy Verde y tu yu. Happy Verde y tu anita. Happy Verde y tu yu. 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 Por aquí mi hermana como buena anfitriona preciosa repartiendo la torta que estuvo deliciosa, preciosa. Por aquí preciosa está mi tía y mi mamá. Y acá preciosa estoy comiendo mi torta Nos vemos en un próximo video No olvides suscribirse al canal, darle like y comentar